¿Qué es la ley del trabajo médico y la remuneración correspondiente? ¿Qué es la ley del trabajo médico y la remuneración correspondiente? El hecho de que salud está basado en la ejecución de un presupuesto que es autónomo, basado a su vez en el hecho de que se financia por los aportes de los asegurados. Mientras que en el caso del MinSA, el MinSA vive de los recursos del Tesoro Público. Los médicos se ascienden cada cinco años y correspondientemente a ese ascenso les toca un incremento en el salario. Este incremento ha sido de alguna manera rezagado por las administraciones correspondientes en el ámbito de salud y de MinSA. Diríamos desde el año 2001, la época del gobierno de Fujimori, donde sí sustancialmente o de alguna manera correspondientes hacían este tipo de aumentos. Desde esa época en adelante ha habido todo un rezago y ese rezago establece un pendiente. Y ese pendiente establece que la fuerza de presión, llámese los sindicatos, los representantes, se pongan en la palestra para poder demandar sus derechos. Son todos los años, hacemos historia todos los años, benditos, existe una huelga, existe una demanda, existe una inconformidad. Y bueno, entiendo que eso es parte de toda una problemática, digamos, un tema de política. Entiendo que esto no es fácil, lo dejo claro, pero sí rescato el hecho de que debería salir, digamos, al frente ante una problemática como tal, el hecho de querer gestionar, o por lo menos enfocar el problema con una visión de gestión. Si yo tengo un pendiente por una inacción de estructura, evidentemente el desembalse de esa situación se va a dar, digamos, por acciones de coyuntura. Una de ellas es el tema de los bonos. Ah, entonces se arregla, pero no, pues estructuralmente todavía tenemos un gran pendiente, ¿no? Como decíamos en su momento. Esto que está pasando es precisamente un hecho natural que solamente compensa, alivia de alguna manera algo que sigue siendo un pendiente estructural. Pasa el fondo de estabilización fiscal, básicamente. El fondo de estabilidad fiscal que tiene esos fondos que no se están ejecutando en el año correspondiente, podrían destinarse en gran parte o buscar los lineamientos, o buscar la normativa, o buscar los canales correspondientes para que se puedan trabajar mejor en el fondo de compensación. No digo que el fondo de estabilidad se va a quedar vacío, eso es un absurdo. Pero, digamos, marcar, digamos, técnicamente, gerencialmente, la relación correspondiente que hay entre esos dos fondos. Con todo este déficit, probablemente, no me atrevo a decir que sí, ¿correcto? Porque hablamos de muchos años. Pero sí es importante que en el marco de la norma, si este fondo amerita un 1% del presupuesto, que ese 1% sirva precisamente para la compensación recurrente hasta que se llegue en algún momento a, idealmente, hacer la compensación total. Pero en términos generales, repito, sí tomar en cuenta que ese 1% del presupuesto, lo que esté ahí, que sea destinado a la remuneración, o a la compensación de la remuneración, mejor dicho. Ahí la aplicación se daría, digamos, para el uso de esos fondos, me refiero, en el hecho de tomar en cuenta que las remuneraciones o las compensaciones que se van a dar anualmente se incluyan dentro de la formulación y precisamente dentro de la aprobación del presupuesto, que esto está a cargo del MEF. ¿Eso no se está dando actualmente? Eso no se está dando. Así es. ¿Y por qué es que no se da de esa manera? Bueno, hablamos en conjunto por un tema de gestión implícita.